Dentro del Departamento de Población Trabajamos en diversas líneas relacionadas con temas demográficos Fundamentalmente con aspectos relacionados con la fecundidad, con las migraciones, el envejecimiento Y en mi caso trabajo fundamentalmente en temas relacionados con la salud y la mortalidad Son temas que ahora mismo son áreas principales de investigación en el contexto europeo La salud y la demografía son ahora mismo una de las claves donde se centra todo el programa del Horizonte 2020 de la Unión Europea Y es el área en el que trabajo Dentro de esta línea de investigación nos hemos enfocado durante ya bastantes años en el desarrollo de estudios y registros longitudinales de población Con un registro longitudinal de población lo que estamos haciendo es básicamente creando unas bases de datos en las que se sigue a la población Cruzando registros administrativos de los que posee ya la administración En el caso de la demografía histórica, utilizando información que no está bajo la protección de datos No está dentro de la ley de secreto estadístico Toda esa información se enlaza para crear historias de vida Esas historias de vida te permite seguir a los individuos a lo largo del tiempo Y tratar de sacar o de analizar cómo se han producido los cambios sociodemográficos O cómo se ha producido la evolución de la población Desde una perspectiva totalmente diferente, una perspectiva algo diferente a lo que se ha estado desarrollando hasta ahora Hasta el momento lo que se ha trabajado fundamentalmente son con datos En los que se mostraban tablas y se mostraban resultados agregados En nuestro caso descendemos a un nivel de detalle que nos permite hacer otro tipo de análisis más detallado y más rico Dentro de esa línea de investigación hemos desarrollado dos proyectos en los que estamos ahora mismo embarcados Que son el registro longitudinal de población de Andalucía Es un proyecto en el que se sigue a toda la población que ha residido en Andalucía desde el año 1996 hasta la actualidad Es un proyecto que se ha realizado fundamentalmente por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía Y nosotros colaboramos con ellos en el desarrollo de la metodología y la explotación de estos resultados Este registro sigue al conjunto de la población andaluza por este periodo de tiempo Y es alrededor del seguimiento de alrededor de unos 8 millones de personas Desde, como he dicho, desde el año 1996 a la actualidad Esta información que está disponible públicamente a través del Instituto de Estadística de Andalucía Se puede reusar para múltiples proyectos y para investigación de todo tipo El segundo gran proyecto que estamos desarrollando es la infraestructura de datos espaciales histórica de la ciudad de Madrid Y el registro longitudinal histórico de población de la ciudad de Madrid Que es un registro que se inicia en 1890 hasta 1935 por el momento Y básicamente sigue a toda la población que ha residido en la ciudad de Madrid durante ese periodo de tiempo Para ello se ha creado una infraestructura de datos espaciales Donde se sigue a todo, como ha evolucionado la ciudad de Madrid Desde su cartografía y su transformación urbana desde 1860 hasta la actualidad Toda esta información se cruza y yo creo que es uno de los proyectos únicos en el mundo Que tiene tanto unos datos a este nivel de detalle Como una información cartográfica que pueda permitir los análisis que vamos a desarrollar dentro del proyecto